Ok jóvenes, continuando con el tema de factorización y producto notable, vamos a ver el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c como caso de factorización y producto de la forma ax más b por cx más d como producto notable y lo vamos a resolver por el método de la tabla o el método de la matriz como lo hemos llamado, vamos a ver un ejemplo, en este caso tenemos el siguiente trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, 9x más 7 más 2x cuadrado, primer paso como siempre, ver si están ordenados y si no lo están, ordenarlos como pueden ver no están ordenados porque se deben ordenar desde la x más de mayor exponente el x cuadrado que es el 2x cuadrado hasta bajando por la x y terminando con el término independiente entonces ordenado quedaría de esta manera 2x cuadrado más 9x más 7, ya ordenado el problema lo vamos a resolver por el método de la tabla o de la matriz y en este caso jóvenes este trinomio como pueden ver el x cuadrado está acompañado de un número, en este caso del número 2 y esa es una característica del trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, la letra a significa que va a ser un número distinto de 1, puede ser 2, 3, 4, esa es una característica distintiva de este tipo de trinomio, ¿cómo se va a resolver? primero que nada tenemos que multiplicar por 2 porque es el término que acompaña el x cuadrado al primer término y al último, entonces tanto el primer término como el último el 2x cuadrado y el 7 se van a multiplicar por el término que acompaña el x cuadrado que en este caso es 2, por eso vamos a multiplicar por 2, si hubiera sido 3x cuadrado multiplicaríamos por 3 el primer término y el último, el del medio no, el del medio no recomendamos que lo multipliquen porque ese nos va a dar luces más adelante de la solución del problema, es como una pista de blue, por eso lo pusimos en azul y no debe multiplicarse en este caso, solamente el primero y el último, multiplicamos entonces 2 por 2 es 4x cuadrado, el 9x se deja igual y el 7 se multiplica también por 2 y eso nos va a dar 14, extraemos ahora si la raíz cuadrada del 4x cuadrado que nos va a dar 2x y lo colocamos arriba y abajo y el 14 entonces lo vamos a factorizar y a descomponer para ver qué número debemos colocar arriba del 14 y debajo del 14 y el 9 nos va a dar luces de qué números van a ser, si descomponemos el 14 eso lo vamos a dividir entre 2, nos va a dar 7 y dividido entre 7 da 1, por lo tanto las dos parejitas de números que pueden salir son por un lado el 7 y el 2 porque da 14, 7 por 2 14 y la otra pareja si multiplicamos el 7 por 2 da 14 y 1, 14 y 1 son las dos posibles parejitas, pero cuál de esas dos parejitas son las que vamos a usar en este problema, las que nos den el término del medio, como se están sumando los signos son positivos de todos los términos, debemos encontrar dos números que sumado de 9 y ahí lo estamos viendo, el 7 y el 2 sumado da 9 porque el 14 y el 1 sumado da 15, si hubiera sido 15x en el medio utilizaríamos el 14 y el 1, pero en este caso como es 9 vamos a colocar el 7 arriba y el 2 abajo, entonces vemos que arriba nos dio 2x más 7 y abajo nos da 2x más 2, pero qué sucede que con el 2x más 2, como el 2 y el 2 se pueden simplificar, los podemos reducir, lo hacemos, entonces vamos a dividir el 2x y el 2 entre 2, entre 2, entonces si dividimos 2x entre 2 nos da x más y si dividimos 2 entre 2, 1, reduciendo aún más la respuesta, por lo tanto la solución de este problema que dice 2x cuadrado más 9x más 7 da por un lado 2x más 7 que son las dos soluciones que encontramos arriba de la tabla y x más 1 que son las soluciones que encontramos en la parte de abajo de la tabla, entonces como pueden ver es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c que nos dio un producto notable de la forma ax más b por cx más d, así se llama. Vamos a hacerlo en la inversa, tenemos por ejemplo 2x más 7 por x más 1, es un producto notable de la forma ax más b por cx más d, por el método de la tabla colocamos en la parte superior los dos términos del primer paréntesis 2x más 7 y en la parte de abajo de la tabla los dos términos del segundo paréntesis x más 1, multiplicamos el 2x por x da 2x cuadrado, el 7 por 1 da 7, hacemos la multiplicación cruzada, 2x por 1 da más 2x y x por 7 positivo da más 7x y si sumamos 2 y 7 como son signos positivos se suman, 2 y 7 da 9x, dando como resultado que 2x más 7 por x más 1 es igual a 2x cuadrado más 9x más 7 que es el trinomio con el que habíamos iniciado el problema, de estas formas son operaciones reversibles, el producto notable de la forma ax más b por cx más d nos da un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c o viceversa un trinomio que es un caso de factorización de la forma ax cuadrado más bx más c da un producto notable llamado producto de la forma ax más b por cx más d. Veamos otro ejemplo joven, estos problemas son sencillos, son fáciles, no se asusten. Dice el siguiente problema, menos 8x más 3 más 4x cuadrado, está desordenado, si lo ordenamos con respecto a la x debería ir el x cuadrado primero, el 8x de segundo y el 3 de tercero. Una vez ordenado vemos que el x cuadrado está acompañado de un número que es el 4, eso es indicativo que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Qué tenemos que hacer? Para poder resolverlo por el método de la tabla, el 4 va a multiplicar al primer término y al último. ¿Por qué el 4? Porque es el término que acompaña al x cuadrado. Multipliquemos pues 4 por 4, 16x cuadrado, el 8 se deja igual, el término del medio recomendamos dejarlo igual porque ese es el que nos da pistas a la solución del problema y al final 4 por 3 da 12. El trinomio queda así convertido pero originalmente recuerden que decía 4x cuadrado menos 8x más 3, ese es el problema. Sacamos la raíz cuadrada de 16x cuadrado que es 4x, lo colocamos arriba y abajo. ¿Qué hacemos con el 12? Lo factorizamos. 12 lo dividimos entre 2, da 6, lo dividimos entre 2, da 3 y si lo dividimos entre 3, da 1. Salieron 3 factores, el 2, el 2 y el 3. Entonces tenemos que combinar estos factores y hacer parejas de números. La primera pareja podía salir al multiplicar el 2 y el 2 con el 3. Entonces 2 por 2 es 4 con el 3. Sale una parejita de números que al multiplicarlo da el tercer término que es 12. 4 y 3 da 12. La segunda pareja podría ser, bueno si ya multipliqué el 2 con el 2 y me dio 4, ahora multiplico el 2 y el 3. Eso nos va a dar 6 y 2. Y la última parejita es cuando lo multiplicamos a todos. 2 por 2 es 4, por 3 es 12. 12 y 1. Entonces tenemos 3 posibles parejas, combinaciones que podemos usar en la solución del problema. Pero ¿cuál es la que nos va a dar una luz, una pista? El término del medio. El término del medio dice menos 8. Menos 8. Entonces ¿cuál de las parejas ustedes creen que al sumarlas nos va a dar 8? El 6 y el 2. Pero como es el 8 negativo, eso significa que el 6 debe ser negativo y el 2 también debe ser negativo para que cumplan con esa condición de que al sumarse den menos 8. Menos 6 menos 2 da menos 8. Recuerden que números negativos significa que yo le debo a alguien. Menos 6 le debo a Juan 6 dólares. Menos 2 le debo a María 2 dólares. En total entre Juan y María ¿cuánto debo? Debo 8. Entonces el signo negativo significa debo. Menos 6 menos 2 da menos 8 que es el término del medio. Y estos son los dos factores. Pero ahora yo estoy viendo algo. Que en la parte de arriba nos dio 4x menos 6. El 4 y el 6 se pueden reducir, simplificar, dividir entre 2. Y en la parte de abajo 4x menos 2 también son pares. El 4 y el 2. Eso quiere decir que tanto arriba como abajo voy a dividir entre 2. Dividiendo 4 entre 2 da 2x menos y dividiendo 6 entre 2 da 3. Quedando la parte de arriba 2x menos 3. Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. Dividimos el 4x entre 2 y el 2 también entre 2. Quedando como resultado 2x menos 1. Y ese es el resultado que vamos a colocar de esta operación. Por lo tanto, 4x cuadrado menos 8x más 3 es igual a 2x menos 3, que fue lo que nos dio en la parte de arriba, en un paréntesis, y 2x menos 1 en la parte de abajo, en otro paréntesis. Un producto de la forma ax más b por cx más t. Ahí terminaría ese problema si quisiéramos resolver ese trinomio de esa forma. Ax cuadrado más bx más c. Pero si nos ponen el problema a la inversa, nos dicen, ok, resuelva este producto notable de la forma ax más b por cx más d, que dice 2x menos 3 por 2x menos 1, por el método de la tabla. Sencillito, jóvenes, rapidito. Usted coloca los términos del primer paréntesis. 2x menos 3 en la parte de arriba. Y en la parte de abajo de la tabla, el segundo paréntesis, 2x menos 1. Multiplica 2 por 2, 4x cuadrado. Multiplica menos 3 por menos 1, eso da menos por menos más. Y 3 por 1, 3, da más 3. Hace una multiplicación cruzada. 2x por menos 1 da menos 2x. Y 2x por menos 3 da menos 6x. Ahora se suma. Menos 2 menos 6, debo 2 dólares. Menos 6, debo 6 dólares. El signo menos significa debo, debo. Al deber 2 dólares por un lado y deber 6 dólares por otro, en total debo 8 dólares. Debo 8 dólares en total. Y quedando de esa manera la solución a este problema. Por lo tanto, 2x menos 3 por 2x menos 1 va a ser igual a 4x cuadrado menos 8x más 3. Y verificamos que pertenece al trinomio original con el que habíamos iniciado el problema. Y de esta manera hemos demostrado que en la factorización el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c da como resultado un producto notable llamado producto de la forma ax más b por cx más d. Y viceversa, un producto de la forma ax más b por cx más d, que es un producto notable, da como solución un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, que es un caso de factorización. Vamos a dejarles estos problemitas jóvenes de práctica para que los resuelvan siguiendo los pasos explicados. Y tranquilos, ya con este vídeo y los otros que han visto, creo que ya están cuchillos en el tema de factorización y de productos notables. Saludos.